Hoy en San Pedro, con obras muy importantes que tienen que ver con infraestructura en el deporte, como el nuevo polideportivo, que están avanzando sus obras. Otra de las escuelas, la escuela del barrio Irrazábal, el compromiso de la construcción del cerramiento del Colegio San Francisco, entrega de equipamiento, mobiliarios para escuelas, clubes deportivos, para cuestiones sociales de la comunidad. Y ahora recorriendo con Miguel, con el Intendente, obras emblemáticas que tienen que ver con la reparación histórica de San Pedro, de los barrios más necesitados de nuestra provincia, acá en San Pedro. Y estas obras que recorremos hoy tienen muy alto impacto, porque tienen que ver no solamente con la infraestructura urbana, sino también tienen que ver con la seguridad y la transmisión de la energía eléctrica, tienen que ver con la construcción de puentes para la accesibilidad a los diferentes barrios, tienen que ver con la conectividad de diferentes lugares de la población, sin duda que esto es un adelanto muy importante en una población que lógicamente durante muchos años no ha tenido la inversión de obra pública que hoy está teniendo por parte de la provincia.